Estando moliendo caña Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trama Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo a presidio No se les concedió mucho Se les quedó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso Por el tiro de la sierra Yo andalte aquí te reviso Cómo mirar las espeñas Cómo extraño a mis amigos También a mis lindas buenas Abriendo sus instrumentos Pa' empezar a parrandear De la luz de Nayarit Van a empezar a cantar El mérito 6 de enero Se festejaba al pasar Te gozan, mando la voz Que se festece Aifiquec A15 Sal � Que se festece A Gracias por ver el video.